Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, siéntanse más que bienvenidos a suscribirse a él y de ese modo no se estarán perdiendo ninguno de mis futuros videos. Hoy vamos a estar haciendo la review, el unboxing y la review en detalle de esta increíblemente adorable Minnie Choi, que es una muñeca que forma parte de la Rainbow Vision del grupo de K-pop que se llama Royal Three, que vienen de Seúl, en el sur de Corea. Y realmente me enamoré de esta muñeca nada más ver su arte promocional, sus fotos promocionales. Pero he estado esperando a verla en tienda porque quería asegurarme que pudiera escoger la que más me gustaba de screening porque he visto que hay algunos problemas con sus cejas no estando alineadas y así, entonces prefería esperar un poco a verla en tienda. La caja me recuerda mucho a las de Pacific Coast porque es así cuadrada y después tiene como estos dos compartimentos también más cuadrados. Obviamente tiene la temática de música con las notas musicales impresas en las ventanas expositoras de los tres compartimentos. Rainbow High, Rainbow Vision, su nombre, Minnie Choi... Sí, Minnie Choi. Es increíblemente adorable. Bueno, y aquí tenemos el segundo outfit que también es súper chulo, una camiseta como de merchandise, dos guantes y una revista y también aquí tiene su segundo par de zapatos con sus medias. Y después en la parte de atrás podemos ver el arte de las tres. Pienso que me gustan mucho todas, he visto las tres ya en tienda, pero también pienso que Angie ha sido demasiado ambicioso probablemente para esta porque ese flequillo realmente cuesta mucho que se pueda traducir a la muñeca física y realmente es el más messy, el más raro de cómo queda de las tres, obviamente, de los tres peinados. Y bueno, aquí no sé si... El archifamoso certamen musical Rainbow Vision se está poniendo al rojo vivo y las chicas de Royal Three tienen los ojos puestos en el premio. Bueno, pues voy a estar sacándola del empaque y ya regreso con todos sus detalles. Y aquí tenemos a Minnie Choi fuera del empaque y debo decir de nuevo que es una muñeca increíblemente adorable, 360 grados. Es muy muy bonita, me gusta mucho la paleta de colores y también los diseños que tiene como para sus outfits. Esto es todo lo que viene con ella, empezando por el stand, que es como pues de nuevo este color translúcido de rosa, pero es como un rosa un poco más intenso que si se ve de cerca se siente como este color rosa de chicle un poco con el glitter y después tiene el peine. Y también voy a estar mostrando pues algunas partes que pienso que en la manufactura o en el control de calidad y así cuando se está produciendo la muñeca igual han pasado un poco más por alto. Pienso que se siente como que lo han hecho demasiado deprisa o ha habido como... se siente así. O sea, pienso que el diseño está muy bien pensado pero la ejecución ha sido como muy deprisa y por eso después pues encuentras como algunas cosas que pues están un poco regular también para el precio yo creo Es cierto que esta muñeca son 40 dólares en los Estados Unidos pero una vez que sale de los Estados Unidos a cualquier otro país el precio se incrementa considerablemente. En Europa esta muñeca en Amazon se está vendiendo por unos 62 euros que equivaldría a unos 65 dólares es decir 25 dólares más que el precio de salida original en los Estados Unidos. El precio más barato al cual yo lo he encontrado en Europa son como unos 57 euros que de nuevo son como unos 60 dólares. Entonces pienso que es una muñeca con un precio un poco elevado incluso bueno para los 40 esos de salida porque tienen que pensar que obviamente estas muñecas son globalmente un hit entonces no se van a vender solamente en Estados Unidos y aunque sí que es cierto que puede parecer pues que son un poco más baratas aunque después también allí tienen las tasas que se ponen encima de ese precio según el estado donde se viva y así lo cual todo lo hace un poco más complicado pero bueno el caso está en que pienso que ahora van a ver la primera cosa que está así un poco regular aunque no me importa en absoluto porque no es algo que yo utilice como pueden ver la esquina de este peine no está como bien acabada y en el peine no me importa pero esto es algo que ya experimenté en unos de los zapatos de creo que era Natasha que vino sin tacón directamente bueno tampoco me importó mucho pero bueno si esto ocurre en las piezas de moda pues importa un poco más sí que es cierto que yo tuve como 5 opciones de elegir en tienda esta muñeca había como 5 muñecas distintas y en mi experiencia yo prefiero elegir a la perfección o a la muñeca con menos detalles que hayan sido pasados por altos que hayan sido pasados por alto a detalles que igual hayan sido pasados por alto en el outfit en mi opinión es más importante siempre la muñeca y elegí la muñeca que desde mi punto de vista se veía mejor debo decir que todas tenían algo distinto ya puede ser que la línea de rutin del cabello no era perfecta es decir se veían como algunos agujeritos más abajo que otros las cejas una más arriba que la otra los labios cambiaban como estaban pintados unos se veían más llenos otros más finitos de las 5 aseguro que todas se veían distintas lo cual me sorprendió un poco eso de nuevo yo elegí esta es súper bonita me encanta su color de cabello es cierto que hemos tenido muchas con un color así como de este rosa clarito pero cuando lo comparo como por ejemplo con el de Bella Parker debo decir que la diferencia es que este color es bastante más biónico es un color como de algodón de azúcar realmente que tiene como un acabado aperlado incluso en el rosa entonces tiene como una mezcla de blanco crema con rosa color chicle muy clarito con un tono aperlado y la verdad es que contribuye a que se vea tan cute y tan kawahi y da como estas vibes de lolita para esta artista kpop que bueno la verdad es que está muy bien tiene bastante cantidad tiene un poco de gel en la parte final del cabello pero yo simplemente he pasado mis dedos por el cabello y he conseguido pues este volumen es cierto que probablemente lo voy a lavar y para que esté más suave y más acondicionado pero bueno la verdad se ve bastante bien es bastante largo como hasta pasados las rodillas y con una ondulación y después el peinado tiene como vamos a ver si puedo tiene como bueno tiene este micrófono que es como una banda para la cabeza que realmente está asegurada con esta banda elástica no tiene pins ni nada así simplemente está está agarrada de ese modo lo cual se lo voy a quitar para el segundo outfit y así podremos ver un poco mejor las dos trenzas que salen de nuevo vi todas las las cabezas y era la que mejor se veía y los colores como estaban mezclados y las dos trenzas se juntan después con parte de su cabello en estas dos coletas laterales el cabello está partido en el medio y bueno les voy a mostrar la parte de detrás tiene mucho cabello la verdad es cierto que si se abre pues se van a encontrar pues espacios como creo que en todas las rainbow high o shadow high pero en realidad bueno el cuero cabelludo está pintado como en un color rosa claro pero realmente es bastante volumen de hecho me voy a ir un poco más lejos como pueden ver es bastante volumen y así creo que una vez lavado también se va a sentir como más más junto el cabello y de nuevo creo que también en la muñeca esta que yo elegí el color blanco o crema como pueden ver es eso aperlado realmente brilla como tirando a a eso como un tono más perla más que pastel y está muy muy bien combinado es decir no se siente como chanqui no se siente como mechas separadas de blanco que llaman mucho la atención sino que está muy bien mezclado los dos tonos y bueno pues este es el el micrófono que tiene una forma de como corazón en esta parte de la oreja y después un micrófono en sí también tiene forma de corazón en lo que es la parte del micrófono tal cual su cara es de lo más bonito me gusta mucho tiene como este aire tan realista en la tonalidad de piel es decir como la tonalidad de piel es muy muy realista es la verdad algo que me gusta mucho y después también me gustan mucho sus cejas que están así como elevadas y le da un aire como naif como inocente y también en esta tonalidad se puede apreciar muy bien el blush que tiene en sus mejillas sus ojos son azules y ahora mismo se ven bastante azul y ya pero es cierto que bueno yo que la he estado mirando en diferentes luces y perspectivas tiene un poco de tonalidad también morada y algo verdosa pero en esencia son azules después tienen los pelitos individuales también en las cejas el maquillaje de los ojos es súper bonito tienen las pestañas de abajo pintadas en blanco eyeliner en blanco eyeliner y eyeshadow como este color rosa chicle que de hecho le queda muy bien y tiene como este corazoncito pintado en este lateral de nuevo se ve súper bonita después sus labios son también de este color como rosa clarito con pues eso con el brillo del gloss tiene la boca abierta se ven los dientes y también tiene como un añadido de profundidad en un color rosa muy oscuro que de nuevo esta es la muñeca la única de las cinco que creo que tenía esto más acentuado también los los por eso yo no lo sé pero no recomendaría si la pueden comprar en tienda es es mi recomendación porque pienso que online les puede llegar pues pues eso con cosas un poco cambiadas o distintas esta es la única que tenía eso más marcado otras tenían como menos labios otras tenían más labios casi ninguna tenía como esa marca un poco que le añade profundidad y que a mi parecer también le añade complejidad a como se ve y a mi me gusta mucho y después pasamos ya bueno voy a continuar con los detalles de sus manos que también son alucinantes me voy a acercar mucho para que puedan ver tiene como cinco anillos esculpidos y también tiene las uñas estas largas que también tienen un añadido como de perlitas en las propias uñas y todo está pintado bastante correcto los anillos son todos distintos y son muy cute también tiene como este anillo con una piedrecita estos aquí es que es tan pequeño que apenas se puede apreciar los detalles pero son es mucho detalle ahora habiendo dicho esto es cierto que para estas muñecas están cargándolas a veces como de pues eso como que sea un poco overwhelming de detalles pero a veces preferiría que hubiera un poco menos de detalles pero no se sintiera como que bueno es que hay muchas cosas entonces no lo pueden haber acabado a la perfección y así y pienso que hay muchos momentos en los que se siente que se ha que se ha hecho como a contrarreloj entonces de ahí es por lo que me parece que tiene como algunos flows algunos pequeños errores aún así debo decir que el primer outfit es el que mejor construido está desde mi punto de vista los diseños son bonitos para los dos pero esta chaqueta y estas botas es lo mejor que ella lleva la chaqueta tiene muchas telas distintas lo cual no me lo esperaba y creo que eso es algo bastante complejo en general y está más o menos pues bien acabada tiene como estos diseños que están cosidos de nuevo tiene como esto es como una tela de ante sintética que tiene como este diseño de rombos cosido esta tela es creo que es como canvas pero la parte de dentro está forrada de como satén igual la chaqueta por dentro está forrada de satén después también tiene esta tela que es como canvas esta tela que es de nuevo como antes sintético esta que es como piel sintética o polipiel y esta que es como de algodón con con este con este diseño lo cual de nuevo es súper para lo pequeño que es es increíble la cantidad de telas y así que han puesto y por eso pienso que esta es la pieza número uno continuando con las botas después tiene como estos borlones y esta chaqueta me recuerda mucho no sé si realmente hay algún algunos elementos que están pues que tienen relación directa con la cultura del sur de Corea o así pero a mí me recuerda mucho como a las chaquetas de los trajes de luces del toreo y así la verdad es que me recuerda mucho un poco en general después también como pueden ver la parte de detrás de esto es como de este ante sintético con con el patrón esto es como de de la otra piel sintética como toda la parte de atrás la verdad es que está bastante bien la chaqueta es impresionante aunque después en el top es un top como que hemos visto esta forma cien mil veces ya en todas las Rainbow High pero esta está como sin acabar lo cual bueno es decir no tiene detalles cosidos en los bordes ni nada que bueno puede añadir a que se vea pues algo distinto que si no pues es que podría ser el típico crop top que traía ah no me sale el nombre ahora bueno que traían las primeras Rainbow y después tiene como estas perlas que están pegadas pero siento que para tanto para el top como para este vestido están pegadas de una forma un poco regular es verdad que para la chaqueta están mejor aunque también es verdad que se pueden ver algunos pequeños defectos que bueno que es que es que es tan es tan pequeño que apenas se aprecia pero aquí sí que se siente que bueno aquí falta una perla aquí creo que falta otra realmente no se han caído cuando yo estaba haciendo el 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 desempaquetado creo que ya estaban caídas desde la parte de la producción y el antes de haber sido puesta en caja entonces pienso que igual aquí es donde se siente también un poco que ha sido como hecho bastante rápido en plan una perla otra perla sabes y no no han dedicado ahí un tiempo apropiado sobre todo de nuevo que es verdad que tenemos muchos detalles también el precio es bastante más elevado pero casi prefiero un poco menos de detalles pero que esté realmente mejor acabado es mi opinión pienso esto realmente es una tontería casi no se aprecia y así pero ahora van a ver que aunque este vestido se ve súper bonito es verdad que y aunque es cierto que entienda elegí la muñeca que mejor se veía como muñeca no los outfits podía haber elegido el outfit que mejor se veía pero de nuevo para mí es más importante la muñeca esta falda es muy chula me gusta mucho es como de esta piel sintética con estas tres cremalleras falsas y después tiene como estas tablas esta tabla aquí con con esta parte como de satén de nuevo hay como hilitos colgando y así que bueno que se los cortaré para que queden un poco mejor y tiene velcro en la parte de detrás y después vamos a las botas las botas son increíbles aunque también pienso que de nuevo se siente como que cuando han sido cosidas como pueden ver están muy diferentes si ven que a ver esto obviamente se hace con una máquina y se va pasando y obviamente todo es construido a mano y así pero sí que es verdad que se siente como que lo han hecho deprisa es decir el diseño de las botas es impresionante pero la ejecución ha sido como un poco deprisa están sacando tantas muñecas y todo eso que lo siento así aún así pienso que es una de las botas más bonitas que hemos visto en Rainbow High me gustan también las que tienen bordados y así pero estas son muy muy chulas son todas como de esta polipiel y se sienten como si estuvieran construidas para personas realmente los detalles estos detalles realmente son pintados en la en el material después tiene como estos dos escudos con las letras de Rainbow High que son como en una goma que está pegada después las suelas son de este color como rosa con algún tono así morado pienso y es como un tono brillante y está pintada la parte de delante en plateado entonces realmente de nuevo a lo mejor la parte cosida no es perfecta pero es increíble o sea está muy muy bien se sienten muy muy bonitas y como que hemos hemos avanzado mucho desde igual las botas esculpidas de Amaya Rain para el set este del cabello que se podían poner mechas de colores y así a estas botas es decir hay mucho cambio después en la parte de detrás pueden ver que los talones en los tacones tiene como esta placa como con tachuelas en color plateado de nuevo impresionante este outfit entero me gusta muchísimo después ella viene con esta camiseta como de merchandise con un print de las Royal Three y aquí las Royal Three me recuerdan mucho a Bratz no sé si igual pueden tener la misma sensación después viene con estos dos guantes como de polipiel que creo que van a ser muy difíciles de poner en estas manos sobre todo por las uñas y por los anillos este es el segundo outfit que en realidad me gusta mucho como se ve pero sí que es cierto que si lo vemos de cerca se siente como como una pieza como crafty que a lo mejor incluso bueno el diseño no lo hubiera podido hacer yo no hubiera podido coser tampoco de nuevo yo no soy nada bueno en esto pero sí que por ejemplo en el añadido de las perlas de nuevo siento como que lo han hecho apresurado y que no las han puesto en su sitio no porque sea difícil sino porque lo han hecho deprisa y como pues eso que el control ahí no estaba bien en algo que realmente es fácil porque lo difícil es el diseño como están cosidas las diferentes telas que de nuevo hay muchas telas aquí tenemos esta como de ante de piel vuelta sintética esto que es como satén esta tela de aquí que es como see through después aquí tenemos satén para las dos mangas pero también en todo el resto de la parte de arriba que parece un vestido pero son dos piezas y después tenemos como esta rejilla que también está puesta como muy por encima esta de aquí también como ven las perlitas pues creo que ok están muy bien lucen bien así como más de lejos pero de cerca se siente pues bueno un poco más regular como algo que hubiera hecho en un en un challenge de RuPaul en cinco minutos más o menos aunque el diseño pues se ve bonito pero si 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 ven lo que quiero decir y de nuevo también como que me recuerda un poco a también es una mezcla entre un traje de luces un poco y de showgirl que también pues hemos visto en muchas en muchas cantantes después este es su segundo par de zapatos que bueno son bonitos es como las strappy heels con las hebillas pintadas en plateado el print de flores y los calcetines o medias de látex que este material cuando lo hemos visto en las storm twins y eso en colores oscuros creo que se ve mejor porque en color claro como que las arrugas y así se marcan mucho más y creo que hubiera preferido otro material pero bueno se ve bien y después tenemos esta revista que está muy bien hecha esta cosida podía estar pues simplemente pegada o con grapas pero esta cosida tiene como este material que se siente bastante real de revista y esta está dedicada a Minnie tiene como una fotografía aquí de las Royal Three dos fotografías de Minnie la letra de la canción de ellas y después como este póster de la silueta de las tres y la parte de detrás tiene como las tres firmas de ellas lo cual es cute es cute que esté ahí entonces ahora lo que voy a hacer es cambiarle el outfit al segundo a ver como realmente se ve en ella le voy a quitar el micrófono también para que podamos ver mejor su cabello y bueno estoy de regreso en nada bueno y aquí tenemos a Minnie Choi llevando su segundo outfit y la verdad es que me ha sorprendido creo que luce más bonita de lo que esperaba que iba a lucir sinceramente le he quitado el micrófono por lo cual vamos a poder apreciar un poco mejor su cabello esta chaqueta es lo más es la mejor construida o una de las mejores en cuanto a detalles y cómo se ve realmente al final las únicas piezas que han utilizado son la camiseta de merchandise y los dos guantes que bueno ya hemos visto este estilo de guantes en otras muñecas y realmente era bastante difícil ponérselos sin dañarlos porque son muy están muy estrechos y como tienen los igual si se le cambian las manos a otro tono de manos que sea parecido a este pero sin las uñas y sin los anillos creo que va a ser más fácil y después pues bueno aquí tenemos las otras piezas que me encantan de verdad el primer look es mi favorito aunque este no se ve tan mal como pensaba a pesar de que las perlitas y tal no estén puestas de un modo así como bueno bastante detallado sino que está como pasado por alto es verdad que el overview que tenemos de ella así como de lejos se ve muy cute y pienso que tiene elementos que están más arraigados a probablemente la parte tradicional del sur de Corea y así realmente no sé mucho aunque sí que sé acerca de los vestidos tradicionales con las faldas largas de seda de rose silk de esta seda que no está tratada con colores muy vibrantes y así pero creo que esto es como un attempt mucho más contemporáneo así que no sé tanto pero es verdad que la línea del cuello y así sí que me da como vibes un poco de de esa parte del mundo de alguna forma y también de showgirl obviamente bueno aquí podemos observar mejor al haberle quitado el micrófono las dos trencitas que le nacen desde el comienzo del rutín de su cabello y lo bien que están mezclados los dos colores que al final le proporcionan como esta tonalidad de algodón de azúcar y bueno esto parece un vestido pero de nuevo son dos piezas me gusta realmente que hayan añadido estas partes como de satén porque con un poco de movimiento también se crea el movimiento en la prenda entonces bueno se ve bastante bien después los zapatos son bonitos son cute creo que tampoco son nada así como nuevo pero son cute y las medias las hubiera cambiado a otro material porque a pesar de que se vean bueno se vean no son nuevos ya están como arrugados y es muy difícil cambiar eso ya es como ya se van a ver así que parece que realmente han sido usados más y que están un poco maltratados y creo que es por la naturaleza de la tela sobre todo en un color claro en un color oscuro creo que se manifiesta un poco menos obviamente las arrugas se manifiestan igual pero se perciben menos y bueno pues este ha sido Mini Choi creo que es una de las muñecas favoritas dentro de mi colección de Rainbow High voy a estar mostrando mucho más obviamente tengo muchos más unboxings y cosas que grabé en su día pero que no he tenido tiempo a compartir porque es que tengo un horario muy muy complicado con trabajo estudios y todo eso pero bueno estaré compartiendo mucho más algo que me apetece mucho compartir es que tengo un arco iris hecho un rainbow con la paleta de colores así como pastel que me gusta mucho y que también voy a tratar de hacer fotografías con los diferentes outfits de todas las otras Rainbow High que he estado coleccionando y así y bueno pues me la he hecho y me gusta mucho espero que hayan disfrutado esta review que les haya servido de ayuda y todas esas cosas y si es así no olviden darme un like comenten déjenme pues sus impresiones así comparten lo que digo acerca de la producción de los detalles de bueno también todas las las partes positivas que menciono en el vídeo y así y por ahora bueno espero se cuiden mucho y los veo muy pronto por aquí chao